Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo Son las 8 y cuarto de la mañana Se nota por mi cara Y es que hoy me he despertado antes que Leo Y mira que eso, bueno, suele pasar, pero... Pero me quedo en la cama, con el móvil y eso Pero hoy no he tenido ganas de quedarme en la cama Es que me he despertado a las 7 y media Me he despertado a las 7 y media Y Leo se suele despertar sobre las 9 Y digo que no voy a estar una hora y media aquí en la cama Y digo, para eso bajo y... Y no sé, me pongo a hacer algo o a ver la tele o cualquier cosa Así que me he bajado y digo, me apetece tomarme el café Y ya al final me estoy haciendo el desayuno entero Bueno, ya tengo aquí el café Y el pan se está calentando en la freidora Y en la freidora de aire No creáis que estoy friando el pan Y nada, de eso voy a desayunar Me voy a poner a ver vídeos de Youtube Que nunca puedo porque Leo no me deja Y luego cuando Leo se duerme la siesta Me pongo a hacer cosas que tenga que hacer más importantes Así que creo que voy a hacer eso Y ya está, hoy el día, hoy es miércoles Miércoles 11 de mayo Y es que ya me tengo que poner a tope con los vídeos Porque en junio quiero subir vídeos todos los días De luna a viernes, como os dije Los summer vlog Así que eso Tengo que poner ya a tope Para luego que no me pille el toro Y nada Que hoy Hoy va a ser un día normal Vamos a estar aquí en casa Bueno, ahora cuando se despierte Leo Le daré el desayuno Después nos iremos a la playa Después cuando se duerma la siesta Me parece que me voy a poner a limpiar la casa Y Y qué más Bueno, ya luego pues comer Y luego por la tarde pues no sé lo que haríamos Si iremos al parque O nos iremos otra vez a la playa No sé No sé lo que vamos a hacer Pero bueno Os venís con nosotros En el día de hoy Y nada Y vamos allá con la mañana ¿Quién se ha despertado? Di hola Buenos días Me acabo de despertar Son las nueve de la mañana Y me he despertado ya Con estos pelos Igual que los de mi madre ¿A que sí? Ah, el otro día Os lo digo ya Que ya lo estaréis viendo Le cortamos un poquito el pelo Mira Leo, mira para allá Mira, mira el globo Mira el globo ¿Veis? Por aquí Porque lo tenía ya muy largo Yo les quiero dejar como una melenita Así de esta típica melenita Así paladito Pero claro Le tiene que crecer más cantidad El globo Le tiene que crecer más cantidad Todavía de pelo Pero ya es que le estaba creciendo mucho también por aquí Le decía que le iba a coger una coletilla Así que lo llevamos a la peluquería Bueno, fue de casualidad Estábamos en En el rincón de la Victoria Dando un paseo Y eso Y pasamos por una peluquería Y preguntamos Y la verdad que por cuatro euros nada más Le cortaron así en el pelito ¿Vale? Y bueno, yo ya he terminado de desayunar Bueno, ya hace rato Estaba viendo vídeos de De Alessandra Pereira Y Y como se ha despertado ya Bueno, pues me voy a poner a hacer su desayuno Voy a hacer el zumo de naranja Y Y el bollito este que os dije Que le iba a empezar a dar como molletito Pues Pues eso, molletito con aceite Normalmente le pongo jamón Pero No sé si Si darle jamón O darle un poquito de quesito Me parece que le voy a poner un poquito de quesito Y Y el pan con aceite Y el zumo El zumo de naranja Así que bueno Me voy a poner a hacerlo Y por cierto He sacado para Para comer hoy salmón Cuatro lomos de salmón Y lo voy a hacer con espárragos Así que luego Lo veréis Como lo hago Pero vaya Que pongo el salmón en En la sartén Así Lo hago ¿No? En la sartén con un poquito de aceite Y luego los espárragos Lo hago con En la sartén también Con ajito Y ya está Me voy a poner a hacer el desayuno Vamos a desayunar ¿Pan y quesito? Pues ya estaré puesto Los Dos trocitos de pan Con aceite Y aquí el quesito Cortado en trocitos Venga vamos Vamos a desayunar Corre Venga vamos Vamos Venga vamos ¿Vas a desayunar? ¿Qué pasa? Aquí Y el zumito Aquí Venga vamos ¿Qué? ¡Qué rico desayuno! Venga vamos a sentarte aquí Venga Arriba Ahí Venga siéntate Muy bien ¡Qué rico el zumito! Y voy a seguir viendo el vídeo Que estaba viendo De De Alexandra Pereira Que os he dicho Mientras Recuerda Desayuno Bueno Nos vamos a vestir ya Para Para irnos a la playa Un ratito Son ya Las 10 menos Algo 10 menos 20 Y me voy a Y me voy a Me voy a peinar Bueno me voy a peinar Me voy a hacer Un moño Porque para la playa Ni tengo el pelo bien Porque mirad Este es mi pelo normal Sin hacerme las planchas Ni nada ¿Veis? ¿Veis? Bueno está también un poco Enredado Pero Pero eso Para la playa Pues me hago Un moño Y seguramente No sé ya Creo que me lo lavaré Ya esta tarde Y Pone Una protección Pero era Con 15 O algo así Me parece Y es lo que me he hecho Para Pues Para protección Que mirad Como tengo la nariz La nariz Es que esto lo tengo así ¿Veis? La raya esta que tengo aquí Esto es porque yo tengo una manía Desde que era pequeña Que cuando estoy resfriado Tengo un poco de moco Pues me hago así ¿Veis? Me hago con el dedo así Entonces lo hace así Se me echa la nariz Para arriba Y cuando En verano Cuando me da el sol Pues me da el sol En la nariz Pero la raya Se queda blanca Y no sé si Ya es algo Nunca me ha Le he hecho mucho caso Pero ya Si me estaba como Molestando un poco Y Tenía pensado Si no De decírselo a mi doctora A ver si me manda el dermatólogo A ver si Yo que sé Puedo hacer algo Para Para quitarlo Es que no sé No sé qué hace ¿Veis? Me he hecho la crema esta También tiene un poco de color Pero más que color Me pone más blanca Es que el tono es light A lo mejor No es que no me di cuenta Si había ¿Veis? Si había de más tono Entonces tenía que haber Comprado un tono Más oscuro Pero bueno Ya la próxima vez Y eso me he hecho la crema Esta ¿Veis? Y ya pues voy Con mi crema Que me protege del sol Y ya pues llevo algo Que no es Maquillaje Pero por lo menos Unifica también un poco Unifica el tono De la cara Y Y eso Voy a Hacerme el moño Que creo que me lo voy a hacer Con el coletero este Y ya sabemos Yo el moño Pues como Normal Me peino A ver Es que no me veis Me peino así Para atrás Y ahora me pongo La cabeza boca abajo Y ya está Me cojo así Como una coleta Y ahora pues Hago aquí Un giro extraño Y empiezo A dar vueltas Y ya está Y me cojo El moño Y así estoy Aunque no Yo sé que no me favorece Mucho No es que me favorezca Mucho Porque a mí me favorece Mucho más El pelo suelto Pero voy Mucho más cómoda Mucho más fresquita Y ya está Que es lo que importa La verdad Y Y nada Y Me voy a vestir También Leo está ahí Que le he puesto Los dibujos Mientras Mientras eso Mientras yo me he visto ¿Qué estás viendo? La vaca Lola Y yo me voy a poner El bañador Este Que es bañador A veces me pongo bikini Otra vez Me pongo bañador Y Una camiseta Y un Legging De estos de ciclista Y a Leo Pues le voy a poner La camiseta esta De dinosaurio Y un pantalón Y ya está Le voy a echar la crema También Para que ya se vaya Con la crema echada Hecha desde aquí Y ya está Ya estamos en la playita Aquí está Leo Jugando con las piedras Bueno y con las cartas Con la baraja de cartas Que la tenía aquí En la mochila Y la ha visto Pero vamos Que no le está haciendo Mucho caso Así que creo que La voy a guardar Voy a guardar las cartas ¿Vale? Voy a con las piedras Y la arena Y No le he quitado La ropa ni nada Porque hace aire Hace un poco de aire Y se está bien No hace mucha calor De todo Mira me da un coraje Los Las colillas De De Los cigarros Aquí en la arena Uy De verdad Cada vez que vengo Tengo que estar Tapando Las colillas Porque claro Leo Las coge Y me da mucho asco La gente De verdad No Es que no entiende La gente Que Niños chicos Vienen a la playa Y pueden coger Las colillas Y metérsela En la boca Mira de verdad Menos mal Que el Leo Porque estoy pendiente Nunca se ha metido Una colilla En la boca Pero Si a lo mejor Estoy distraída Con otra cosa Y no me doy cuenta En fin No sé Ni si me estaría Escuchando Porque como hace Aire Y nada Que eso Que estamos ya En la playita Son las 10 y 20 Uy mi vida Se ha caído Ven Dame la mano Dame la mano Uy mi vida Ya No pasa nada ¿Estás bien? Arriba Está con hipo El pobre Desde que hemos salido De la casa Ay te tengo que quitar La sandalia La chanclita Espérate Ven mamá Quita la chancla Ven Ay mi niño Ay Ya está mejor Mira todavía Se sigue viendo La colilla Y hola Uy la piedra Que chula Que chula Pues es que Acabamos de llegar Hablando con mi tía Por whatsapp Y se me ha olvidado Quitarse la chancla Así está mucho más cómodo El pobre Y ya está Hoy está Mira No hay nadie 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 Estamos solos Esto es como Una pequeña Calita Por así decirlo Vamos Que está rodeado De piedra Y está como Separado Porque por allí Sigue la playa Pero claro Está en esa roca Y detrás de esta roca También hay Más playas Entonces se forma Así en esta Esta mini playa Y está muy bien Estamos Estamos aquí solos Otra colilla Hay allí Más allá Muy de verdad La piedra Y nada Pues eso Aquí vamos hasta Un ratito Estamos en casa Llevamos ya en casa Bastante rato Dos horas Porque llegamos Sobre las once y media De la playa Estuvimos al final Un poquillo rato Y Y como eso Como hemos estado Un poquillo rato Y Leo apenas Se llenó De arena Ni Ni nada Pues No lo No lo bañé Lo bañaré Esta tarde Porque eso Como no sabemos Si esta tarde Vamos a ir Otro rato A la playa Pues digo Bueno ya lo Lo baño después Y Y eso Se ha dormido Ya la La siesta Y yo Me iba a poner A limpiar Bueno Me voy a poner A limpiar Pero es que Tengo menos ganas Hoy tengo Vamos Nada de ganas De limpiar Pero me voy a poner Ya porque ya son La una La una y media Y eso Me voy a poner A limpiar Y hacer la comida Y tengo que recoger También la ropa Que ahí tendía Así que me voy a poner Ya Y eso Vamos al lío Y eso Me voy a poner Bueno, ya he puesto el salmón también Últimamente, no sé qué me ha pasado Que me salía el salmón como muy acidoso Creo que es que o no hay que ponerle aceite Porque ya salmos suelta grasa O hay que ponerle poca, no sé He probado a ponerle solo un poquito de aceite A ver si sale mejor O si no, decidme en comentarios Si es que a lo mejor el truco es no ponerle nada de aceite Y eso, lo he puesto primero por la piel Y luego pues le voy dando la vuelta Y los espárragos ya están aquí Ya están listos Los tengo ahí para que se sigan haciendo con el mismo calor Y ya está Son ya las 2 menos 10 Leo todavía está dormido Y yo pues voy a terminar de hacer las comidas Y a ver si te cojo la ropa He fregado ya el suelo Barré, barrí antes Por eso no me habéis dicho Barré cuando Leo estaba despierto Justo después de llegar a la playa Así que eso Y nada Y así con la comida Mira, os quiero enseñar El queso este Que compramos en Lidl la última vez Está Buenísimo Mira que yo no soy mucho de queso Pero es que está buenísimo Mira, es este Con ajo salvaje Wild garlic Mira, está buenísimo Y el otro Que es que creo que se ha gastado Creo que se ha gastado Sí, porque no lo veo Estilo mediterráneo Uy, este estaba también Buenísimo, buenísimo, buenísimo Y aquí me cortan una mejilla Y mientras estoy haciendo la comida Me estoy hinchando Que por cierto Estoy haciendo también un poco de ron Porque estoy pensando Que a Leo no le voy a dar espárrago Porque No le va a gustar Así que estoy haciendo un poco de arroz Y se lo pondré Le pondré a Leo el salmón con el arroz Y un poquito también de arroz para nosotros Echaré a lo mejor un poquito de tomate De tomate frito por encima Y hasta me voy a poner A terminar de quitar la ropa que ahí tendría Mientras se hace el arroz Y ya está Y Leo todavía está dormido Aquí por la cámara Ahí está Y la cámara es que le ha pegado Leo tanto Tanto golpe lo ha tirado tantas veces al suelo Que ya va a regular De repente se baja el volumen O se sube el volumen Los botones me cuesta un montón darle Espérate Me habían llamado Me habían mandado un WhatsApp Lo importante Entonces por eso Os he cortado Y eso me voy a poner A recoger la ropa que tendría Ya estamos otra vez en la playita Cucu 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 Bueno ya eso Se despertó Leo Comió Bueno comimos Adiós 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 Uy Casi No pasa nada mi vida Agua El agua No pasa nada No pasa nada El agüita Y hemos ido al Mercadona Y hemos comprado Biscocho Para merendar ahora Aquí en la playa Javi y yo Nos hemos comprado un café Capuchino Sí Y a Leo le trae dos zumitos de naranja De la casa Y ya está Vamos a merendar Aquí en la playita No pasa nada Bueno ya estamos en casa Ya nos hemos duchado Como se nota Nos hemos duchado ya los tres Voy a hacer la cena Voy a hacer Presa ibérica Y guisantes De acompañamiento De guarnición Como sabéis Los guisantes Los hago con cebollita Y con jamoncito Lo que pasa es que Como voy a hacer la presa Me parece que No le voy a poner el jamón Le voy a poner solo La cebollita Cebollita picadita Y Que ya la tengo aquí La frío primero Y cuando ya se está Así ya Medio fritilla Pues ya le añado Los guisantes Que los guisantes Como son congelados Yo ni los descongelo Ni no Los he hecho directamente Pues por eso Por eso lo pongo Casi Casi junto Con la cebolla Y la presa Nada La presa Como son filetitos Muy finitos Así lo pongo Que esté Que esté bien hecho Porque es cerdo Y el cerdo Tiene que estar bien hecho Y Y nada Pero es muy poquillo raro Así que primero Voy a hacer los guisantes Y ya cuando le quede Poco tiempo A los guisantes Mira este Con el clobo Había que estar La fregona Ahí de esta mañana De haber fregado Que Que cuando le quede Poco tiempo A los guisantes Pues ya Hago la La carne Y eso Y eso es lo que vamos a hacer Son ya las 7 Casi las 7 y media Nene ¿Qué haces? Bueno ya salió Más de sin camiseta Aquí Pero bueno Vamos Leo Que Vamos Leo Ven Que son casi las 7 y media Así que vamos a cena Y ya casi que vamos A dormir Aunque Leo Al final se ha echado Una siesta Que no vea Porque lo acosé Sobre las Las 12 Y se ha despertado A las 3 A las 3 y algo Así que se ha echado Una siesta Increíble Y nada Y poca novedad Bueno en la playa No vea lo que ha pasado En la playa Leo Hay como un montículo De arena Y Leo Algunas veces Pues se pone Que los quiere subir Y no me gusta Porque claro Ese montículo Está hecho Porque abajo Hay roca Por eso está Hecho ese montículo Y no me gusta Porque me da susto Eso De que se caiga Y un pico De la roca salía Y me da miedo Bueno Pues ya he empezado El filo Leo Leo Y bajando El montículo Este de arena Se ha caído De boca Bueno eso ya No en el montículo Ya en la arena Se ha caído de boca Y bueno Se ha caído de cara Y ha hundido Toda la cara En la arena Así que imaginaros Como se ha puesto La cara De arena Menos más Que justo Javi estaba Bueno Y que estaba Con Javi Menos más Porque llegó Hasta sola Y no Y no sé Porque me hubiera Betido directamente Al niño en el agua Y eso Como estaba Javi Pues me ha traído El cubo De los juguetes De Leo Con agua Y he estado así Limpiéndole la cara Con el agua Del cubo Y ya no hemos venido Cuando eso Aquí está Yo donde me hace De comer Pues bueno Voy a terminar De comer Venga gordito Y ahora os enseño El resultado final ¿Estás rico? ¿Ave la boca? ¿Qué rico está? ¿Estás rico lo que es Santito? Agua Agua Sí, también Tiene agua Mi niño Agua Tiene agua Tiene agua Índate agua Tiene agua ¡Muño a la boca! Tiene agua Ficha